Hola, mi nombre es Laura Cárdenas, soy la primera asistente de cámara en la serie de televisión La Hora Muerta. Hola, soy Jenny Torres y estoy haciendo data en esta producción. Bueno, mi nombre es Daniel Andrés Mazo, soy el segundo de foto en La Hora Muerta. Hola, mi nombre es John Alexander Anaya, soy el gaffer del proyecto La Hora Muerta. Bueno, el equipo de fotografía es el encargado de, junto con las ideas del director, los conceptos que él trae desde el guión, llevar a cabo desde el encuadre, desde los movimientos de cámara, desde cómo se va a iluminar cada escena y cada ambiente. Bueno, pues digamos que las actividades principales que yo tengo que tener en cuenta en este rol, Pues es, prácticamente yo soy el que administro a todo mi departamento, yo soy el que tengo que tener en cuenta dónde están los equipos, dónde está el trip, puede mantener las cosas armadas, saber esto, dónde va el tiro de cámara para saber por dónde puedo cablear y cuál es la forma más efectiva. Bueno, principalmente mi labor consiste en ser la copista, es decir, es el primero de cámara, entonces yo me encargo en cada plano de hacer el poco, de medir los movimientos de cada personaje para seguirlo y digamos que todo el tiempo esté nítido. Yo soy la persona que estoy cubriendo esa parte de avanzada, como de ingenuación y montaje, de apoyo de equipo y de estructura que cuente el proyecto a realizar. Bueno, yo me encargo de descargar el material, que se graba acá ahí, y de organizarlo según las preferencias de lector, prácticamente. Bueno, dentro del departamento de fotografía un reto importante fue el tema con las locaciones, algunos lugares tuvieron complicaciones eléctricas, digamos, estamos aquí en un hospital abandonado donde no era tan fácil extender una red eléctrica o colgarse a subir luces o, bueno, este tipo de cosas como más a nivel técnico. Al principio, pues, acoplarse, mantenerse como en contacto entre todos y ya como ya cuando empieza como la motricidad, por así decirlo, que ya todos como empezamos a coordinar. En la parte narrativa, pues, un reto importante fue como lograr transmitir una sensación de miedo o de temor por medio de la luz. Entonces, lograr como construir esos ambientes lúgubres para que el espectador se desmuerza completamente en la historia. Pues, yo creo que es como estar muy pendiente, de que todo esté muy organizado y que esté todo el material. Pero el reto del trabajo es que siempre vas a hacer algo diferente a lo que tú has hecho. Entonces, lo novedoso e interesante también del proyecto es que se ha puesto en prueba todo el conocimiento laboral que se adquiere en cada uno de nosotros para poner lo mejor en la cámara. Entonces, ese es el reto, que todos los días siempre va a haber algo nuevo. Y, pues, eso no va a empezar a utilizar con lo que tenemos. La experiencia de trabajar en La Hora Muerta ha sido muy interesante porque, digamos, a través de tantos días de rodaje se ha hecho como una gran amistad con el resto del crew, como una familia. Sí, estoy muy contenta de estar trabajando en esta producción. El grupo también es muy chévere porque es un grupo de amigos, hay buena comunicación. El equipo en general ha sido algo muy bueno y, pues, yo creo que cada uno se ha desempeñado muy bien en su rol. El venir a visitar el canal y el progreso audiovisual, eso es un futuro de que va a haber cosas más adelante donde los canales públicos van a tener mucho más espacio para aportarle a la sociedad que esos son los espacios públicos. Creo que la historia de La Hora Muerta es muy interesante. Es muy cambiante, digamos, cómo se va desarrollando, digamos, a través de cada escena, cada personaje va cambiando su matiz, va cambiando, digamos, si es bueno o malo. Entonces, es bastante sorprendente también a un nivel del espectador, de lo que el espectador puede descubrir. Y también es muy interesante la experiencia del género de terror dentro de lo que es el audiovisual en Santander, que no se ha hecho mucho, entonces es como una novedad en nuestra región. Porque, pues, es un pionero en el género, en el Santander, y lo otro, pues, arma y... arma como muy bien y estructuriza las ideas a crear sobre la fantasía de la historia. Creo que el televidente debe ver La Hora Muerta porque es una serie muy interesante, con una carga dramática muy fuerte, con, digamos, se hizo con mucho corazón, entonces también es bonito verla por ese lado. tiene también muchos retos y yo creo que es algo que a la gente como que lo va a enganchar mucho, digamos que ese es el contenido que actualmente a las personas como que más le atrae, como el público en general, y más como adulto, adolescente, que es como a quien está dirigido. Es una propuesta diferente, la historia tiene un tema diferente también, y que pienso que puede gustarle al espectador, ¿sí? Y con unos actores muy talentosos y un equipo lleno de talento también de la parte técnica, entonces vale la pena verla.